Oye, la presentación en vivo de Santa Feria, Villa Cariño, Rigio, Corazón Latino, además va a estar El Rama, va a estar J.P. Enríquez, DJ Tapsin, Tumbero, DJ Plastic. Vamos a regalar entradas aquí en Carolina. Sí, tenemos invitaciones para regalar. Atención, 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 atención. Participa en carolina.cl. Y ojo que vamos a hacer un concurso esta mañana. Vamos a hacer un concurso donde te puedes llevar entradas dobles para ir a pasarlo bien. Pero lo rico, lo divertido es que te puedes subir a los juegos, más de 30 juegos abiertos en la noche. Hay barra de cerveza, show, en vivo. No, está muy bueno. El año pasado se llenó, compa, había mucha, pero mucha gente. Y este año promete, promete, promete el Spring Fest Fantasilandia 2017. Vamos a hacer un concurso para rato para regalar entradas. ¿Os lo hacemos de inmediato? Lo hacemos de inmediato. Bueno, atención. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Quieres ganar entradas para el Spring Fest? Sí, 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 sí. Vamos a hacer a continuación un festival de talentos. ¿Ya? Festival de talentos. ¿Ya? ¿Tú sabes imitar? Bueno, participa en categoría imitación. ¿Sabes cantar? Canta, 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 pajarito. ¿Qué más? ¿Sabes contar chiste o humor? Bueno, participa. Y si lo haces bien, te llevas invitaciones dobles para Spring Fest Fantasilandia 2017. Yo escucho Carolina. Yo escucho Carolina. ¡La más prendida! ¡Qué copita! Seguimos en vivo y en directo en Carolina. La más prendida del territorio. ¡Canta hora! 22-810-8010. Buenos días, ¿con quién? Buenas, veladito. Buenos días, copita. ¿Con quién hablamos? Con Jorge. Jorge. ¿En qué lo vamos a llevar, Rey? ¿Cómo estáis, papita? Aquí empezando la mañana, acá trabajando en Melipilla. Estoy con las patas más mojadas que el buche. Mira, ¿qué onda, compita? ¿Qué onda? ¿Sacas camarones de río? ¿Por qué estás tan mojado? ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que el jefe nos mandó a trabajar a todo el barro, así que estamos con el barro hasta más arriba. Mira, compita. ¿Quieres mandar algún saludo, amigo, de las patas embarradas? Sí, perrito. A todos los amigos que están escuchando la radio de la comuna de Wynn. ¡Compita! Estoy trabajando por acá, así que escuchando la Carolina. Buenas, compita. Me duele la risa todos los días. ¡Qué bueno, qué bueno! Pero miremoslo del lado positivo. Los hongos que tienen las patas están en su hábitat natural, ¿ya? Vamos con otro llamado. Estamos en vivo y en directo. Se nota que... ¡Por qué hora! 2-2-8-10-80-10. Ojo que podríamos hacer también uno de estos días el día del Wynn con hongos. Ojo, este amigo de Melipilla nos sugirió... Porque hay mucha gente con hongos que nos escucha, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muchos amigos que se dejan estar con la higiene de las patas. Y vamos a hacer un día de... Y vamos a regalar fungicida. Sí, sí, sí. Aquí Bolsita de Té me pregunta si alguien tiene algún buen remedio para las uñas negras. Las uñas que ya están muertas. Si alguien tiene algún consejo, algo natural, que lo pueda compartir en internet. Vamos con otro llamado. Vamos con otro llamado. Algo. Buenos días. ¿Con quién? Con Francisco Espinoza. Pancho. Bájale un poquito el volumen a la radio. ¿Cómo estás, Pancho Espinoza? Muy bien. ¿Y usted? Muy bien, Cumpita. Muy bien. ¿Sabes lo que vamos a hacer? También, hoy podemos hacer el día del remedio natural. El día del remedio casero. Sí, sí. ¿Sí o no, Cumpa? Sí. ¿Tienes algún remedio casero para los hongos en las patas, por ejemplo? Ya. Amigo. No, no tengo. Lo que hace es que llamaba para saludar de cumpleaños a mi señora. Perfecto. ¿Ya tiene hongos en las patas? A veces. ¿Cómo se llama ella, Cumpita? Para que se sienta orgullosa, se sienta feliz. Vamos. Elizabeth Acevedo. Buena, Cumpita. ¿Y por qué la está saludando? ¿Una fecha especial o simple calentura? Una fecha especial porque ella está de cumpleaños hoy día. Qué bonito. Es mi señal que llevamos cuatro años juntos y que la amo mucho. Perfecto. Perfecto. Me parece muy bien. Excelente, excelente, excelente. Vamos, estamos en vivo y en directo. Hagamos el día del remedio casero. 2, 2, 8, 10, 80, 10. Sí, sí. El mejor remedio casero se lleva en trabajo para el Spring Fest. ¿Sabes cómo solucionar el tema de los hongos en los pies? ¿Sabes qué es el gran problema que tiene el bolsa? ¿Sabes cómo eliminar las uñas negras de los pies? Sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿sabes para qué se puede utilizar la borraja? En fin. ¡Aló! Hola, buenas, ¿cómo está el compadre? Buenos días, ¿con quién hablamos? Con Kiko. ¿Con quién? Con Kiko. 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 ¿Cómo está, Gospita? Bien, hermano. Oye, quería mandarnos un saludo a los muchachos de Max Plus. ¿De? Servicio técnico Max Plus. ¿Dónde trabajan esos machucados? ¿De qué parte son? Por Mata. Santa Rosa con Mata. Buena, Gospita. Ya, pues, perrín. ¿Algo más? Arreglando máquinas de combustión y todo el sistema. Buena, Gospita. A los cabros de Max Cruz le mandamos un gran saludo, compadre. Y también a los de la bodega de Macu, que nos escuchan todos los días. A la bodega de Macu. Vamos con otro. Aló, buenos días. Aló, buenas. El mejor remedio natural, el mejor remedio casero. Ya vamos a dar las categorías. Categoría hongo. Categoría cistitis. Ya vamos a dar las categorías para que la gente vote, ¿eh? La gente dé su remedio casero. Categoría sífilis también. ¿Con quién hablamos? Aló, con Alexis. Alexis, ¿cómo está, Kumpa? Bien, bien, pues, perrita acá. Perfecto. Cuénteme, Kumpa, ¿en qué le vamos a ayudar? Ah, pues, quiere ganar las entradas, pues. ¿Quieres ganar las entradas? ¿Vas a participar en el festival de talento o vas a participar por el remedio casero? No, el talento. Talento. ¿Qué talento tenés vos, amigo? Imitación. Imitación. Perfecto. Categoría imitación. ¿Cuántos personajes hace, Kumpa? Aproximadamente unos tres. Tres. Ah, una gran cantidad. Ya compita. ¿Cómo lo presentamos? No, Alexis solamente, el imitador. Alexis solamente, el imitador. Perfecto. Muy bien. Te quieres ganar las entradas para el Spring Fest, ¿no? De Fantasylandia. Exacto. ¿De qué parte eres tú, amigo? De Puente Alto. De Puente Alto. Atención, Puente Alto. Dejen de hacer todo lo que están haciendo, ¿no? Los que están trabajando en Puente Alto, la gente que está saltando ahí en la plaza, los que están carterando, todos los gones. Mucho lanza, que nos escucha allá en Puente Alto. Sí, también. Y empresarios también, también. Obvio. Vamos a presentar a continuación. Él viene de la comuna de Puente Alto, a nuestro festival de talentos. Él dice que es una máquina de imitación. ¡Atención, Puente Alto! Aquí llega el hombre de las mil voces. Aquí llega... ¡Alecid! 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 Y bueno, ya no jugué, porque se ganó el punto, ¿no? Dime, pero chico. Y... ¡Alecid! Vamos con el siguiente. Bueno, yo quería decirle a todos que este día vamos a ganar, porque nosotros... Yo escucho, Carolina. Escucho, Carolina. ¡La más vendida! Perfecto. No ganas entradas para Fantasyland. Tenemos entradas para Haranalandia. Que son unos juegos ilegales que se ponen en Puente Alto, ¿no? Ya, que se ponen ahí al lado del Sanjón. Eso, dos entradas para subirse a la rueda de Chicago y una entrada para el psiquiátrico. Sigue participando. Hola, hola, amigos de Radio Carolina. Estamos aquí partiendo el día y me gustaría pedir un tema para empezar motivados. Me gustaría pedir el tema de One Chain de Revier. Oye, a los de Puente Alto, despiden, por favor, maten a ese hueón para que no se reproduzca. No hay pa' qué, no hay pa' qué, hermané. Hermané. Pa' qué tan así, hermané. Oye, en vivo y en directo en Carolina, la más prendida del territorio, estamos regalando entradas para Spring Fest 2017. Sí, vamos a regalar entrada doble para que dos personas, como es doble para ir en pareja, de a dos, tengan la oportunidad de pasarlo bien con música en vivo, animación, los juegos. No, lo van a pasar muy bien, muy bien. Este viernes 13 de octubre en Fantasilandia. Vamos a regalar entradas dobles para los que participen en talento o los que nos den el mejor remedio casero. El mejor remedio casero. ¿Ya? ¿Cuáles son las categorías en remedio casero para que tú participes? Por ejemplo, categoría hongo para los pies. Mucha gente nos escucha y que tiene el maldito flagelo de las callampas entre medio de los deditos. Y muchas veces no saben cómo eliminarlos, ¿no? Remedio casero. ¿Cómo eliminar los acogrodones? ¿Cómo eliminar la halitosis? Categoría halitosis. ¿Tienes algún dato? Sí, sí, sí. Bueno, aparte de lavarse el tarro en forma frecuente. Categoría hemorroides. ¿Tienes algún remedio casero para eliminar las hemorroides? Entonces participa. Esas son las tres categorías que estamos tirando al principio. Hongo para los pies, halitosis, hemorroides. ¿Tienes algún remedio casero? Participa, 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 participa. O si no, el talento. ¡Vamos con Llamado! Muy buenos días. ¡Aló! Hola, hermano. ¿Cómo estamos? Muy bien. Guadaló, hermano. Bendiciones. ¿Cómo estás, compa? Bendiciones, hermano. Aquí estamos. Soy haitiano. Aquí estamos en la oreja. Soy haitiano de Haití. Compita, ¿usted es haitiano? Sí. Guadaló, hermano. Soy de Haití. Buena, golpita. ¿Cómo se llama usted? Aquí estamos bien, trabajando con los juegares ahí. One love. ¿Cómo se llama usted? Marco. Marco. ¿Hace cuánto tiempo que está en Chile, Marco? Un año y medio. Marco, ¿viniste buscando a tu mamá? ¿A qué llegaste a Chile? No, llego a buscar una mina para casarle a trabajar. Ganar plata, loco. One love. One love, one love, hermano. Una cancha, ¿o qué? Bendiciones, hermano. ¿Quieres mandar saludos, hermano? A los haitianos, sí. Quiero saludar a los haitianos. Los chileos de la oreja. Más salida, tú estás ahí. Se oye, que chile, una piepa, será una piepa de tus vagas. Enés. Gracias por ahí. One love, one love. One love, one love. Bueno, andalo, a los haitianos. Un aplauso para los haitianos. Un aplauso para todos los haitianos. Los haitianos. Haitianos. A todos los haitianos que escuchan Carolina. Buena onda. Que les vaya bien, cabro. Que les vaya bien. Que les vaya bonito. Bendiciones para todos los haitianos. Recuerda que Rodrigo Antonio también hace show en lenguas. Que es stand-up. Ahora lo estoy traduciendo al creolet. Para también llegar a la población negra. ¿Ya? Sí. O hace show para mineras, para los taxistas, para los buberientos. Cualquier sindicato. Y estoy ampliando ahora. Atención haitianos. Sí, 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 sí. Carretea esta noche. Andáis con bajón y te gastáis la plata de los materiales en un completo. Son cosas de la U. Por suerte, Limón Soda siempre apaña. Limón Soda. Haz todo. Haz nada. Bacabora. 2-2-8-10-80-10. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Buena, con Pira. Con Raimundo. Raimundo. Está ahí cambiado. Sí, bien cambiado, la verdad, U. Está ahí cambiado, Raimundo. Cuéntame, ¿en qué te podemos ayudar, Rey? Miren, ¿no está lo del remedio casero? Remedio casero. Porque tenemos en... Yo quiero participar. Exacto. Tenemos en remedio casero la parte salud, biológica, ornamental del cuerpo humano, del body human. Y tenemos el concurso de talento. ¿Vos vas a ir por la parte ornamental del cuerpo humano? Exacto, sí. Perfecto. Por las verrugas, muy por las verrugas. No está la categoría, pero la vamos a notar. Atención. Atención. Atención, verrugiento. Hay muchos verrugientos que escuchan. ¿Es que tengo verrugas en los pies? Sí. Sí. El canito, por ejemplo, tiene una aquí cerca del cogote. Atención a la gente que tiene verrugas o acrocordones, que no son lo mismo. Ya. ¿Qué remedio casero tiene para las verrugas? Lo que hay que hacer es ir a un higuero donde salen los higos, sacar la hoja del higo, que son estas hojas grandes, y si uno espera un ratito, empieza a salir como una leche blanca del tallo. Sí, sí. ¡Como noche! Esta es especial para las verrugas y he hecho y ha funcionado. Yo era la verdad que era una verruga que me movió un año en el pie y lo hice hace como un mes y empezó un poquito a irse. Pero lo hice como 4 o 5 veces. ¿Cuánto rato hay que dejarse la hoja, digamos, ese líquido, esa leche? Porque en el fondo es la savia del árbol. Sí, es como la savia. No, no, o sea, yo me lo echaba y esperaba y después se ponía como un poquito dura, así como la savia al final. Ya. Especialmente líquida y después como más cebote. ¡Cumpa! La otra vez fui a la clínica a tratarme y me dijeron que era con nitrógeno TIC y dije, pero... Y lo del higo funciona y parece que el secreto al final existe ese mito de que el higo funciona. ¡Buena compita, buen dato! Una sola pregunta, no conocemos mucho el líquido, la savia de la higuera y de la hoja. Es súper loco. Bueno, saca la hoja y sale una leche blanca, así blanca, blanca. Pero esa leche, ¿es delgadita o es más bien espesa? Es medio espesa, porque esto es como te decía, se pone un poquito así como un moco. Leche, leche de la higuera para las verrugas. ¡Cumpita! Déjame decirte que estás clasificado, estás clasificado. ¡Bueno, sí! Puede ganar, puede ganar. Un aplauso, atención para todos los verrugientos. ¡Harto buen verrugiento que escucha la radio! ¡Harto, harto! Sí, somos la radio oficial de los verrugientos. Oye, compita, ¿te puedes hablar un poquito? Sí, poco compita. Llamé la otra vez para eso del Urbano Festival de la Música Quilena. ¿Ya? Estoy en 45 minutos llamando, esperando a ver si salía mi recado. Bueno, pudo. Pero, compita, el próximo lunes vuelve, el próximo lunes vuelve, el festival urbano. El próximo lunes, bueno, ya. ¿Ya? Ahí, pero lucho pai, para que la gente lo busque. Ya, compita, chao. No, el nombre es cristoso, pero ya, nos vemos. Chao, chao. Prendida. Mezca hora. 2, 2, 8, 10, 80, 10. Chicos, estamos regalando entradas para Spring Fest 2017 en Fantasilandia. Entradas doble para dos categorías. Categoría talento, donde puedes imitar, contar chistes, cantar. O participar en nuestra categoría biológica de los remedios caseros. ¿Cuáles son las categorías en remedios caseros? Disculpa. ¿Algún buen remedio, algún buen dato casero para eliminar los hongos para los pies? No ha llegado ninguno. Ah, sí, 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 acá ha llegado uno por WhatsApp, pero no participa. También tenemos categoría halitosis. Categoría hemorroides. Categoría verrugas. El que va ganando dio un muy buen dato para las verrugas. Atención a todos los que tienen verrugas. Casero. La leche que sale de la hojita de la higuera es lo mejor. También tenemos la categoría eyaculación precoz. Si alguien tiene algún dato. Y para tratar de ayudar al bolsa de té, si alguien tiene un remedio casero para eliminar las uñas negras de los pies, las uñas de las patas, digamos, la guatona, la uña negra. Muchos están diciendo por ahí Cútex. Vamos a abrir nuestras líneas. Cárevalo, aló. Dos, dos, ocho, diez, ochenta, diez. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Aló. Buenos días. Aló. Buenos días, ¿con quién hablamos? Alan. Alan. ¿Cómo estás, compita? Bien, ¿y tú, perrín? Bien, compita. ¿Estás llamando para participar? Sí. Categoría. ¿Categoría talento o categoría biológica unicelular? No, biológica unicelular. Tengo un remedio casero. Bueno, palongo los pies. Atención, atención, bolsa. Y atención a todos los que comparten esta maldita peste. Vos mismo, cuéntame. Espera, perrín. A ver, atención. El remedio que te tengo. Espera, calmado, calmado. Pero tiene que ser de verdad, ¿ah? Primero. Sí, vos. Tiene que ser de verdad. Antes de acostarte. Porque hay mucha gente que, por ejemplo, tiene problemas en los hongos en los pies y están anotando, están anotando, ¿ya? Por ejemplo, un amigo que tengo allá, el Rodrigo Peña, en Concepción, dice que es bueno orinarse entre medio de los dedos y los pies en la ducha. Pero tiene que ser con la primera orina del día o con el chorrito que viene calentito. ¿Cuál es tu dato? Espera, el dato es que antes de acostarte tenés que meter los pies 20 o 30 minutos al vinagre. ¿A vinagre? Al vinagre, claro. Y aparte de así, dejarte secar los pies, no te lo tenís que secar con toallas y pongas, que se te tienen que secar solo. Perfecto. ¿Y te acostáis? ¿Qué tipo de vinagre, compa? Vinagre tinto. Vinagre de vino tinto. Sí. Vinagre de vino tinto. A ver, lo vamos a anotar acá. Dejarse remojando las patas en vinagre. ¿Vos tenís vinagre de vino tinto en la casa, no? Sí, sí. No, ya lo ocupé todo ya. Me lo tomé todo ya. Perfecto. Tú, bueno, tú estás hablando de tu experiencia, ¿no? ¿Te ayudó esto para eliminar los hongos? Sí, me salió una vez y lo usé y me funcionó. Perfecto. Entonces, recapitulando. Atención para toda la gente que tiene hongos. Hay que sumergir las patas en vinagre. ¿Cuánto? Media hora. Media hora. Veinte, treinta minutos más o menos. Y dejarse el líquido ahí que se seque. Y al otro día te lavas los pies y todo y después te te quita el hongo al tiro. Perfecto. Básicamente echarse vinagre es prácticamente hacerse una ensalada con las patas. Claro. Perfecto. Clasifica, Kumpa. Clasifica. Muchas gracias. Espectacular el dato. Atención. Vamos a tratar de sanar a toda la gente que tiene dramas. ¿Aló? Hola. Con remedios caseros. ¿Con quién hablamos? Hola, hablo con Karen. Karen. ¿Cómo estás, linda, preciosa? Muy bien. Llamaba para ganar las entradas. ¿Vas a participar en categoría talento o en categoría remedio casero o biológica? En talento. En talento. ¿Cuál es tu talento, amiga? Canto. Canta. ¿Qué canta, amiga? ¿Qué música? Ayer el martes fue parte de las mil cantoras de Violeta Parra. ¡Qué bonito, qué bonito! ¿No vas a sorprender con algo de Violeta? Sí. ¿Qué bonito, Violeta? Voy a cantar RUN RUN. RUN RUN. RUN RUN. Perfecto. ¿Cómo te llamas tú para presentarte? Karen Camayo. ¿Eres de Santiago? De María Pinto. De María Pinto. Atención. Nos vamos con Karen de María Pinto. Ahí va, amiga. Vamos. En un carro de olvido, antes de la aclarar, de una estación del tiempo decidido a rodar. RUN RUN se fue pa'l norte y no sé cuándo vendrá. Vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. RUN RUN se fue pa'l norte, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida, entonces, espinas de Israel. Amor crucificado, corona del destén. Los clavos, el martirio, el vinagre y la piel. Ay, 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 vení. Excelente. Muy bien. Un aplauso para nuestra amiga Karen de María Pinto. Un aplauso, un aplauso para ella. Muy bonita, muy bonita. Muchas gracias. Amiga, ¿cuántos años tienes tú? 26. 26. Te tenemos una muy buena noticia. Como este es un homenaje también a Violeta Parra, que ayer celebraba un nuevo aniversario. Bueno, hubiese cumplido 100 años de seguir con nosotros. La cantautora más importante. Casi tan importante como los quincheros. Tenemos una buena noticia para ti. Atención, amiga. Atención. Una sola corrección. Como ese, bueno, la gente dice run run, pero es run run. ¿Ya? Esa pequeña conexión, ¿ya? Esa pequeña corrección. Amiga. Dígame. ¿Estás ahí? Sí. ¿Conoces Fantasilandia? Eh, sí. He ido como dos veces más a ver. ¿Te gusta Fantasilandia? ¿Lo pasas bonito? Sí. Atención. Atención. No, no. Mira, no cayó bien. Además que, bueno, está haciendo un sentido homenaje a la gran Violeta Parra. Atención, amiga. Te ganas dos entradas para el Spring Fest de Fantasilandia. Este viernes 13. Amiga. Gracias. ¿Estás contenta o parece que no? Sí. Sí, estoy contenta. Si no las quieres, eh... Amiga. No, así las quiero. ¿Las quieres? Va a estar, eh... Va a estar los cabros de Santa Feria. Va a estar el Cuyo. Me encanta Santa Feria. Va a estar Villacariño. También me gusta. Va a estar el cochino de DJ Tafsin. En fin, muchos artistas, ¿ya? Perfecto. Amiga. Sí, genial. ¿A quién le dedicas este triunfo? Le dedico el canto a mi hijo. ¿A quién? ¿Y a mis hijos? A ver, lamentablemente tenemos que quitártelo, la sentencia. Es para gente que no soltera y sin hijos. Lamentablemente. Bueno, se me olvidó decirles en las bases que las que ya vengan con la pega hecha... Pucha, es para gente que no puede tener hijos, ¿ya? ¿Por qué no puede tener hijos? Porque tú tienes que quedarte a cuidar a tus hijos. No, no te vale. Tengo que los vea. ¿Ah? Tengo que irme los vea para ir. Amiga, creo que estás siendo tremendamente responsable, ¿eh? No. Claro, chico, mira. No, estoy muy responsable con mi hijo. Claro, chico. No, chico. Cagado de hambre ella, María Pinto, con los mocos colgando y tú tirándote en el boomerang. No, güey. Oye. No. Oye. No, mentira, mentira. Estoy súper responsable con mis hijos. ¿Cuántos hijos tienes? No, chico. ¿Cuántos hijos tienes, amiga? Tengo dos hijos. Dos hijos, 26 años. Muy hermosos. Del mismo papá, ¿cierto? Sí. No es por ser moralista, ni mucho menos, ¿ah? Pero a la gran Violeta Parra no le hubiera gustado esto, ¿ya? Tengo esto. ¿Ya? ¿Cuánto sabes de Violeta Parra? ¿De qué partido era la Violeta Parra? De derecha. Del... De la... De la U. De la U. ¿Te puedo decir algo? ¿De qué partido? Amiga, cuidado con lo que vas a decir porque puedes perder. Era de la U. Amiga. ¿Ya? ¿De qué partido era? Partido político. De la U. Amiga. No te escucha muy bien, no te escucha muy bien, como que se corta. Era de la U. Amiga. Era... Pero si no sé, pero es que... ¿Te puedo decir algo? Está mi hijo acá, está mi hijo acá, igual quiere cantar un ron ron. ¿Quiere cantar un ron ron? Vamos, vamos a... Qué bonito. La familia canta unidad. No es un concurso familiar también en este programa, pero te vamos a dar la oportunidad. Vamos a cantar, vamos. Vamos. Ron 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 r Dando la vuelta en Carolina en vivo y en directo para todo Chile y el mundo. Hoy estamos regalando entradas para que vayas al Spring Fest en Fantasylandia el próximo viernes 13 de octubre. Invitación doble para subirte a todos los juegos que van a estar abiertos. Y a disfrutar con Santa Feria. Un gran saludo al pollo. Para los cabros de Villa, cariño, Richo y todo su rock and roll satánico. Corazón latino, además DJ Tapsin, DJ Tumbero y DJ Plastic. Disculpa. Ya tenemos una ganadora. Esta mañana ya tenemos una ganadora con la invitación doble. Tú puedes ser el siguiente ganador. También puedes participar en la categoría Remedio Casero. Estamos buscando el mejor remedio casero. Sí, 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 sí. Yo escucho, Carolina. Ya, seguimos, 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 seguimos en vivo y en directo. Es la más prendida del territorio. Estamos palpitando la previa de Chile. En Ecuador, que la gente que va al estadio grite, apoye, apoye. Sabemos que es un público. Sí, 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 sí. Penca, el que ha llegado a las últimas fechas, las clasificatorias ya, desde que es tan cara la entrada. Entonces, bueno. Los que vayan hoy, apoyar a La Roca. Siempre, siempre, siempre. En los momentos más difíciles. Siempre. Vamos con llamado, DJ Valsita de Té. Marca hora. 2, 2, 8, 10, 80, 10. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola. Hola, linda. ¿Cómo estás tú? Bien. ¿Y tú, Pelaito Rico? Muy bien, preciosa. ¿De qué parte nos llaman, linda? De Puente Alto. Eres muy guapa. Debe ser la mina más rica de Puente Alto. Sin duda. Sí, 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 porque en Puente Alto, digamos, se caracterizan por, eh, minas, ahí no más, minas, eh, malena, malena, malena canta el tango, en cambio tú eres la excepción. Eres muy guapa, ¿eh? Muchas gracias. De verdad. ¿Cómo lo haces para mantener tan, tan estupenda? Hago el amor todos los días. Perfecto, muy bien. ¿Escucharon, chiquillas? ¿Escucharon, chiquillas? ¿Y con el mismo machucado o con el...? ¿O va rotando? Sí, con el mismo. ¿Con el mismo? No, con el mismo, sí. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Cuénteme, ¿para qué estás llamando, amiga? Estoy llamando para concursos, por la entradita. A ver, ¿vas a participar en la categoría talentos o en la categoría remedio casero? Remedio casero. A ver, estamos buscando las mejores recetas para hongo para los pies, para ayudar al bolsa, halitosis, hemorroides, que también ha tenido, verrugas, eyagulación precoz y para las uñas negras. ¿En qué categoría vas a participar? Los hongos para los pies. Hongos para los pies. Como que toda la gente se ha tirado de las calapadas a participar. Muy bien. Bueno, el remedio casero... Vamos con el remedio casero, a ver si clasifica. Es ajo. ¿Ah? Ajo. Ajo, pero ¿qué onda? Mira. ¿Hacerse una ensalada, un cauceo, las patas con...? Mira, hay que picar seis a siete dientecitos de ajo. ¿Ya? 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 Y estarlos a un litro de agua tibia. ¿Ya? ¿Ya? Cuando esté listo en el agüita, hay que meter los piecitos por quince minutos. Tiene que hervir el agua, ¿no? Tiene que hervir el agua y cuando esté tibia se le echa al ajo en una cuenta. Ah, ya. O sea, los ajos no cuando esté hirviendo. No, no. Cuando esté tibia. Cuando esté tibia. Cuando esté tibia. Y ahí se remojan las patas, ¿sí? Y con eso... Sí. ¿Tú nos das la seguridad de que le hacen collera a los hongos de los pies? Sí, pues mi amor, yo soy podóloga, por eso se lo digo. ¿Tú lo hiciste? Sí, yo soy podóloga. Ah, podóloga, podóloga. Sí. Perfecto, entonces sabes a harto. Atención a toda la gente con hongos en los pies. Muy buen dato, seis o siete cabezas de ajo en agua tibia, previamente hervida, y después se remoja la pata ahí en el agua. 15 minutitos. Cuéntanos, a propósito del ajo, ¿la pura cabeza del ajo o el morrón entero? No, solamente la cabeza de ajo. La cabeza, perfecto. Muy bien, querida amiga. Está muy buen dato, clasifica, clasifica. Ojo, juega, juega, ¿ya? Bueno. ¿Es cabeza o diente de ajo? Son siete dientes de ajo. Ahí está, pues no. Sí, daos. Perfecto. Y te daos como tú. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, amiga. De nada, que estén muy bien. Excelente, excelente. En vivo y en directo en Carolina 11 con 46, 11 con 46. Abramos nuestras líneas DJ Bolsita de E.T. Parca ahora. 2, 2, 8, 10, 80, 10. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Aló, buenos días. Aló, ¿con quién? Oye, también pueden participar por entradas para Spring Fest en la página de la radio, Carolina.cl. Aló, ¿con quién? Hola, buenas. Buenos días, ¿con quién hablamos? Con José. José, compita, ¿en qué lo podemos ayudar, Rey? Con compita quiero ganar las entradas, compadre. Quiere ganarse las entradas. Me da la impresión que no eres chileno, José, ¿eh? Venezolano. Venezolano, ¿cómo está, compita, José? ¿Cómo le ha ido, Rey? ¿Cómo le ha ido? Todo bien, compita. 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 Ya tengo tiempo acá. ¿Conoce Fantasilandia? Sí, sí, claro. ¿Lo conoce Fantasilandia? Le gusta, me imagino. ¿No? ¿Lo pasa bien? Sí, 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 claro. Conozco bastante acá en Chile. Perfecto. Muy bien, amigo. ¿En qué categoría quieres participar? En cantante. ¿Y humorista? Cantante y humorista, un showman, un showman. Perfecto. Sí, igual que sí. Ya, entonces, ¿va a cantar y va a contar chistes? ¿Cómo su nombre ocupa? Es cantar, pero es humorista. Ah, ya. ¿Pero cómo lo presentamos, compita? ¿Como humorista o como cantante? ¿Cómo lo presentamos? Cantante, 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 ya. ¿Qué canción va a cantar? Hasta que te conocí. Hasta que te conocí, de Juan Gabriel. Exactamente. Perfecto. José de Venezuela. Exactamente. Atención, amigos, con un número de humor. Atención, venezolanos, atención, Chile. Participa por las entradas para la Spring Fest. ¡José de Venezuela! ¡Vamos, amigo! Vamos. Ya. Vamos. Vamos. No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hicieran llorar. Yo sabía de cariños, de ternura, porque a mí desde pequeño se me enseñó mamá. Eso me enseñó mamá. Eso y muchas cosas más. Perfecto, pero vamos con la parte del humor. A lo mejor en el humor. Sí, porque la parte cantada, digamos, claramente no es tan fuerte, pero... ¡Vamos! ¡Humor! ¡Humor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, cospita! ¡José! ¿Aló? ¡José! Se acaba de suicidar, aparentemente. ¡José! ¡Aló, amigo! Vamos, nosotros estamos en vivo y en directo, en Carolina. ¿Qué le pasó a José? ¿Qué le pasó? ¡Aló, buenos días! Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Hablas con Martín. Oye, viejito, quiero participar por la entrada. Cumpita, se escucha muy mal. Arreglemos un poquito la comunicación. ¡Vale, muy bien! ¡Aló! Ya, a ver, cuénteme, Cumpita, ¿en qué categoría quiere participar? En doblaje, en doblaje. Voy a doblar a un cantante. Vas a doblar a un cantante. Perfecto. Ya, Cumpita, ¿cómo se llama usted? Antonio Manuel. ¿Eugenio Manuel? Antonio Manuel. Antonio Manuel. Vas a doblar a un cantante. A un cantante. ¿De qué parte lo vaya a doblar? De la mitad. De la barriga, más o menos. Nos vamos con José Manuel y su doblaje. ¡Adelante, José Manuel! Vamos, vamos, vamos. Ya. ¡A lo de mí! Pues a medio a poco. Y si... Oye, no, espérate. Es que yo quiero contar un chiste. Pero si dijiste que querías doblar, pues, igual. Es que mira, es que no quiero doblar. Mira, mira, quiero doblar a Tuma Rodríguez. Ya. Acabas de decir que quieres contar un chiste. Ahora, ahora doblar al Puma ahora. Sí, sí, voy a doblar al Puma. Es muy guapo. Ya, vamos ahora con el Puma. Ya, vamos. Vamos, ya. Ahora sí, vamos. Tendría que llorar por ti. Y me río, me río, me río. ¡Me río, me río! ¡Me río! Suficiente. No nos tortures más. Tampoco a los auditores. No tenemos por qué bancarnos esta cuestión. Muchas gracias por participar, compita. Pero no nos clasifica. Muchas gracias. Yo escucho, Carolina. Creamos los chistes. Carolina. No pasa nada. La más prendida. Gracias por participar. Y me río, me río, me río. Sigue riéndote, pero solo. Conecte el estudo de oxígeno al Puma. Dios mío, de mi arma. Pero qué mal canto. Buena, compita. Oye, quiero participar. Pero yo también quiero hablar. Mira, tengo un cantante para imitar. Yo tengo un amigo que se llama Brand. Se junta con el ñaja y el cotona. ¿Cuál cotona? Oye, el parcito. Más raro que pescados con hombros. El peor dobladito que he escuchado a mi lado. El idioma doblado que me de culera. ¡Cantola, mi hijo! Oye, peladito que llame a gente. ¡Cuerda, hombre! Ya, compita. Oye, faltan cinco minutos para el mediodía. Cinco minutos para el mediodía. Y nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias a toda la gente que participó. Nos vamos. Gracias. Gracias.